Comenzamos el siguiente vídeo haciendo referencia al periodo del sesenio democrático, concretamente en esta parte, a la Revolución de la Gloriosa y la formación de un gobierno provisional. Se irá preparando un golpe militar, el llamado Pacto de Ostende, para establecer un régimen liberal democrático. Precisamente el general Topete será el que realice un pronunciamiento militar en la ciudad de Cádiz, que más adelante, por supuesto, vamos a ver en este mapa. Precisamente en toda la costa del Mediterráneo actuará aquí el general Prín, y en apenas dos semanas se produjo ese triunfo de la Revolución, con la derrota de las tropas reales en el puente de Alcolea, en Córdoba. Esto provocará el exilio definitivo de la reina en París. A partir de aquí se formaría un gobierno provisional, con formación de cortes constituyentes, con el general Serrano como presidente y Prín como ministro de guerra. Y, por supuesto, había que formar una monarquía democrática y buscar un rey. De aquí que se aprobaría la Constitución de 1869, en el que vemos aquí los principales factores de esta Constitución. Y, precisamente, en todos estos principios, la consideramos como la más democrática hasta entonces que se había realizado. Gracias. 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 Gracias.